Buenos días, queridos hermanos, hermanas, que el Dios de la Misericordia les acompañe en este domingo. Escuchamos el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 30, hasta capítulo 20, versículo 16. Jesús dice a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Para ejemplificar esto, les dice a qué se parece al reino de los cielos, a un propietario que salió muy temprano a contratar obreros. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Vuelve a salir a media mañana, a mediodía y a media tarde, y todavía, cuando queda muy poco para que termine la jornada de trabajo, vuelve a salir y encuentra otros que están en la plaza, a quien nadie ha contratado y los lleva a trabajar a su viña. A la hora de pagar, invita a que se acerquen los últimos y les da un denario, que es lo que necesitaban para vivir ese día. Los que habían sido contratados muy tempranos piensan que les darán más. Tienen en su cabeza la lógica del mérito, la lógica de la retribución, trabajé más, merezco más. Pero la lógica del patrón es distinta. Él mira la necesidad y en su bondad paga a los últimos lo mismo que a los primeros. Con su denario en la mano, estos no disfrutan de su jornada de trabajo ni de su ganancia, sino que están mirando lo que se les dio a los demás para hacer su reclamo. Entonces, el Señor les dice, no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece. Yo quiero dar a este que llega último lo mismo que al primero. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Y en esta frase nos muestra la lógica del reino, la lógica de Dios, que no es una lógica como la que muchas veces tenemos los seres humanos, materialista, economicista, de retribución, donde solamente importan las ganancias y donde solamente importa el mérito que yo hice para merecer lo que tengo. Dios da gratuitamente. Dios mira en su corazón bondadoso a aquellos que necesitamos y desde allí nos va dando. En este día podríamos preguntarnos, ¿Cómo miro lo que Dios nos va dando? ¿Qué puedo poner en mis manos? ¿Qué monedas puedo descubrir que el Señor me fue dando en mi vida? ¿Mi familia? ¿Mi casa? Por sencilla que sea. ¿Mis amigos? ¿Mi comunidad? ¿Soy agradecido de eso o estoy mirando lo que tienen los demás para reprocharle a Dios que yo merezco más? ¿Me dejo llevar por una sociedad materialista, individualista, donde cada uno tiene que arreglarse? ¿O soy capaz de descubrir que hay muchos últimos que también necesitan de mi ayuda, de mi cercanía, para ser presente en el reino de Dios? En las comunidades, ¿damos lugar a los que aparecieron últimos, a los que se integraron últimos, o nos creemos con privilegios por ser más antiguos o de las primeras horas? Que el Señor nos ayude a mirar su palabra y a descubrir que Él ha sido muy misericordioso con nosotros y nosotros debemos serlo con los demás. Bendecido domingo en la misericordia de Dios.